No, Doom, vámonos, vámonos Uff, no había visto el TP Lo hemos hecho muy bien, lo hemos hecho bien Vamos a esperar el segundo Doom por si acaso lo carga y tal Por si acaso La Chirán, pásale el clip a Arie Gallagher, porfa Y ella lo pone en el chat Es que lo tenía cargado Ya avisé que va a dar mierda a ellos Una vez, una vez hoy En total habré muerto como unas 5 veces Entre todas las veces que lo he intentado 5 o 6 veces Hoy ya he dicho que igual si muero una segunda no pasa nada O sea que no me importaría tanto Pues ahí tienes la segunda vez Ahí tienes la segunda vez, lol Tío, está el TP, está el TP en las putas escaleras, loco No soy capaz de puto TP de los cojones Del puto tío, ahí Coño Oh, carajo No, carajo Tres veces Ah, ya me voy a ir simple, sí, ya Ya voy a ir simple, sí Sin amuleto y sin ring Si lo hubiese pillado con amuleto y ring me moría Había salido bien la intención Pero nada Disgrasa Ahí está, ya la guarda Justo me he quitado el puto my ring Justito Real, vale, no pasa nada Muerto 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 Nymerhorn, un Brandmaster Slayer, un Brandblade Me lo he llevado todo Claro No me extraña Me lo he llevado todo No pasa nada, no pasa nada Está bien Está bien Cuatro de art, tío Cuatro de art, tío Intentaré recuperar las skills Este es el loot Perdí 200 kk de experiencia 200 kk de experiencia Cuatro muertes, 200 Comencei na versão baixa E hoje eu estou na alta Estou jogando no UROTS Onde a diversão é dobrada Aqui não tem lag É hot de verdade Não é à toa que são top da atualidade Não tem segredo, mano Vem se divertir Oi, passa a sua PT E venha ser feliz O Rubini já jogou Oi, mas não aguentou Não satisfeito Eu te invito pra UR Faltam 40 pessoas Pra quê? Opa, procuro um shooter pra grave Posso ir Posso ir Pra sendia Na moral, mano Ai, eu caí no buraco Ai, eu caí no buraco Eu vou te dar Na moral, cara Deca está O, porra Sim 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y no 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 ah 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 a a la voz mata el arma izquierda iiii ahahahah mira el cronometro mira el cronometro mira ay noss man no el el no el 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Cuidado que está a doer! ¡Para! ¡Jaca avalante! ¡Todo mundo! ¡Todo mundo! ¡Todo mundo! ¡Todo mundo! ¡Todo mundo! ¡Ale! ¡Ale!